Y continuando con las conferencias programadas para este segundo día del Foro Internacional, tengo el agrado de anunciar la presencia de la doctora María del Rocío Sáenz Madrigal. Ella es presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, médico especialista en salud pública, fue ministra de salud, ministra coordinadora del Consejo Social de Gobierno y ha sido responsable de la planificación y la evaluación del desempeño del sector salud durante el proceso de reforma en Costa Rica. En el ámbito internacional, analista de sistemas de salud e investigadora sobre la cobertura universal y salud pública. Actualmente es miembro activo de redes internacionales que buscan respuestas comprensivas para las enfermedades crónicas y degenerativas, especialmente el cáncer. Señoras y señores, antes de anunciar a la doctora, por favor les ruego pongan sus celulares en virviador para no interrumpir a nuestros conferencistas con sus ponencias. Gracias. Bien, entonces recibamos con un fuerte aplauso la doctora María del Rosario Sáenz Madrigal. Gracias. Explíqueme cómo funciona. ¿Esto es para avanzar aquí? ¿En cuál? ¿En cuál? Para retroceder aquí. ¿Y que no se ve? Sí. ¿Este para retroceder? ¿Y este para señalar? Está de puntero. Ok. Gracias. Muy buenos días. Voy a tratar de moverme un poco para no estar tan rígida aquí en la presentación. Primero que todo, un agradecimiento a la doctora Virginia por la invitación que nos ha cursado, por la calidez y la calidad de cómo nos han tratado aquí, que ha sido excepcional. Y unas grandes felicitaciones a todos los trabajadores de salud por este 80 aniversario. Dicen que 40 años no es nada cuando uno es un árbol, pero cuando es una institución, es mucha tierra la que ha corrido por ahí. Así que muchas felicidades. Bueno, yo voy a tratar de abordar dos temas, el cual nos han pedido y he tratado de hacer un gran esfuerzo para juntar mis dos experiencias, tanto la de mi experiencia como ministra de Salud, como la responsabilidad que tengo ahora de ser la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de la Caja Costarricense de Seguro Social. Tal vez algunos aspectos que nos parece importante mencionar es que la equidad y la sostenibilidad deben de tener un enfoque ciudadano céntrico y no solamente financiero. en la medida en la medida en el que uno esté sobre el otro, las posibilidades de hacer arreglos institucionales para prestar los servicios se ven un poco limitados. Esto plantea, sin duda, un marco ético de referencia para la seguridad social costarricense y con la que estaríamos tratando de compartir con ustedes. En este sentido, hemos visto que la equidad está directamente relacionada con la sostenibilidad, pero que eso no es en el vacío, sino que tiene que estar basado con un modelo de financiamiento, en nuestro caso solidario y obligatorio, con un modelo de prestación de universalidad y subsidiariedad, y con un modelo de gestión institucional que debe de estar centrado y basado en la transparencia de nuestras gestiones y todos y cada uno de ellos con la población en el centro, tratando de mejorar la participación y la igualdad en las oportunidades de la prestación de los servicios de salud. Algunas premisas con relación a la equidad. Las equidades son descritas como las diferencias que son sistémicas, injustas y que tienen un origen social tal como lo ha planteado Whitehead desde el 2006. En este sentido, uno puede encontrar dos vertientes. Aquella, la equidad horizontal, entendida como la igualdad de acceso para igualdad necesidad, para igual necesidad. Pero además, hay una equidad vertical, entendida como aquella desigualdad en el acceso apropiado para las necesidades desiguales. Es decir, si nosotros ofrecemos servicios iguales para necesidades diferenciadas, no estaríamos avanzando en equidad porque estaríamos dándole lo mismo, siendo que las necesidades son distintas. En este sentido, hablar de sostenibilidad y equidad, obviamente algunos conceptos que voy a compartir con ustedes modulados por la experiencia. Tal vez dos aspectos importantes, desde el planteamiento de los determinantes sociales de la salud, en el cual se hace un acercamiento a la equidad desde las dimensiones del acceso, vemos que hay condiciones en que las personas nacemos, crecemos, vivimos, trabajamos, envejecemos y morimos, estructurales de esas condiciones. Es decir, que está relacionado con la distribución del poder, el dinero y los recursos. Y esto fue reconocido desde el 2009 por la Organización Mundial de la Salud. Esta visión implica al menos dos aspectos. Tomar en cuenta las condiciones sociales y su impacto en la exposición, vulnerabilidad y consecuencias diferenciadas para planificar e implementar políticas de salud. Y actuar no solo con el objetivo de mejorar el nivel primario, sino explícitamente para reducir las inequidades. Y esto está tomado de Sir Michael Marmor del 2013. Asimismo, la OCDE, en su página web, nosotros podemos encontrar esta lámina que plantea que el diseño de los sistemas y políticas de salud y su contexto, mayoritariamente estamos enfocados a la eficiencia. Eficiencia que la podemos traducir en cuál es el desempeño de los sistemas de salud a través de la calidad, del acceso y los gastos. Pero vean que también aquí hay un reconocimiento de aquellos determinantes que no son del sistema de salud. Y obviamente esto va a tener influencia en el nivel de salud de la población. Asimismo, en esta lógica de eficiencia, también hay una lógica que en la vertical, los sistemas de salud, tenemos que buscar la equidad. Con esto quiero decir que hay desde dos puntos totalmente diferentes, desde la Organización Mundial de la Salud en el 2009 y de la OMS en el 2011, se reconoce el aporte que hacen los sistemas de salud en forma directa en la contribución de la equidad. Pero no somos los únicos responsables de avanzar en la equidad, porque hay otras características de la sociedad. Para mencionar algunos, el tema de empleo, el nivel de pobreza, la ruralidad, la falta de acceso, muchos de ellos no están bajo la responsabilidad de los prestadores de los servicios de salud. Estamos vinculados, pero hay otros actores que están ahí con sus responsabilidades a nivel de la sociedad. No sé si soy yo. Bueno, en este sentido, cuando estamos hablando de la sostenibilidad de los sistemas de salud, ¿en qué estamos pensando? Estamos pensando en corto plazo y equilibrio financiero. Estamos hablando en el mediano plazo y podríamos decir avanzar a una estabilidad financiera. Estamos pensando en el largo plazo y cuál es el concepto que vamos a tener de esa sostenibilidad de largo plazo. Y obviamente, tratando de hacer una puntualización de la diferenciación de estos tres, diríamos que un equilibrio financiero es algo puntual en un momento dado. Una estabilidad financiera va relacionada a un periodo. Una sostenibilidad financiera en el largo plazo ya lleva una visión más prospectiva y no tanto reactiva para resolver los problemas. Y obviamente, estos análisis no se pueden hacer ajenos al riesgo de la gestión prestacional y al riesgo de la insostenibilidad, los cuales son, sin duda, inversamente proporcionales. Entonces, a veces uno se pregunta, ¿son estas definiciones suficientes para enfrentar los retos que vemos en el horizonte de los sistemas de salud y protección social de América Latina? Bueno, sin duda, la sostenibilidad es un tema complejo y tenemos un cambio en el perfil epidemiológico que ya lo hemos visto aquí mencionado por varios de los conferencistas. Pasamos de un perfil de enfermedades transmisibles y relacionados, en el caso de Costa Rica, esta transición no es tan pareja en toda la región de las Américas, sino que están conviviendo esos dos perfiles, donde tenemos enfermedades relacionadas a las carencias y otros relacionados a los logros en salud, como tienen que ver el envejecimiento. El otro es, ¿cuáles son las brechas que tenemos para cubrir esas necesidades? ¿Y cuáles son las características que están dominando? ¿Es la eficiencia, es la eficacia, la oportunidad razonable, es la calidad, incluido la parte técnica, el trato y las condiciones físicas? Pero también tenemos un problema del tiempo, aquí como que la población estaba creciendo y aquí se nos empieza a disminuir, y no solamente la población, sino cuál es el tiempo que tenemos disponible para hacer esas apreciaciones y propuestas. En este sentido y muy rápidamente en el caso de Costa Rica, nosotros tenemos un sector salud conformado y liderado por el Ministerio de Salud, que lleva la rectoría y la conducción del sistema de salud, un seguro social que es el proveedor público único de servicios, las universidades, las municipalidades y el Instituto Nacional de Seguros, que ve riesgos del trabajo y accidentes de tránsito. Tal vez aquí mencionar que, contrario a lo que pasa en otros países como Colombia, los municipios no tienen ninguna responsabilidad de prestación de servicios de salud. Aquí estamos viendo la municipalidad en el tema que tiene que ver con agua, la parte más fiscalizadora del territorio, y obviamente acueductos y alcoantarillados, porque sin agua no hay salud. Entonces, aquí, digamos, este es el único proveedor de servicios de salud. Por otra parte, la Caja Costarricense de Seguro Social también tiene el tema de pensiones con un pilar del régimen no contributivo, que es el pilar cero, perdón, pero se me movió ahí la lámina. Tenemos un primer pilar que está a cargo de la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y el Poder Judicial, que en el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social es la única que tiene un techo de pensión. Los otros están en este momento en discusión en la Asamblea Legislativa, porque aunque son muy pocas, se pensionan con el último salario recibido, sin ninguna deducción, caso del Poder Judicial. Pero además tenemos un segundo pilar, que son las pensiones complementarias del régimen obligatorio. Aquí es un régimen de reparto totalmente, ¿verdad? Y aquí sí hay pensiones individualizadas. Y un tercer pilar que es voluntario y complementario a los otros dos. Este es complementario, pero es obligatorio y este es voluntario. Y bueno, siempre me gusta plantear un poco la historia. Decía alguien ayer que debemos de saber para dónde venimos para saber para dónde vamos. Nosotros nacimos en el 41, básicamente para la población asegurada. Aquí en el 47 era el asalariado y ya el tema de pensiones. Se fue incluyendo el beneficio familiar, trabajadoras domésticos, jardineros y choferes a servicios en casas particulares, básicamente como trabajadores voluntarios. El trabajador independiente, el seguro de los pensionados, los convenios para los trabajadores agrícolas. Nace el aseguramiento para el Estado, que es la población pobre, que no está asalariada y que está en condición, no sólo que no está asalariada, sino que está en condición de pobreza y que el Estado hace su contribución. Ya la obligatoriedad del aseguramiento de los trabajadores independientes. Y en el 2015 y este año se aprobó el beneficio familiar y la pensión a las parejas convivientes del mismo sexo. En este sentido, ¿cuál es el futuro? ¿Qué nos está faltando? Afinar un seguro para empleadas domésticas y algunos trabajadores de tiempo parcial, trabajadores de microempresas que encuentran muchas barreras en el modelo tradicional de aseguramiento. El tema de los recolectores de café, como un ejemplo de los trabajadores agrícolas, pero en este en especial. Y los trabajadores independientes buscando algunas modalidades de hacerle la vida un poquito más fácil para su contribución y aporte al sistema de salud. Tal vez, no quiero saturarlos con este tema, pero sí decir que la cobertura del seguro de salud está basado en un aseguramiento contributivo y no contributivo. Dentro del contributivo tenemos el asalariado, el independiente, el voluntario, el de convenios especiales y los pensionados contributivos. Pero tenemos otra parte que es el aseguramiento no contributivo. Y ese está con los pensionados del régimen no contributivo, es decir, son las personas que llegan a sus 65 años y no han aportado y están en condición de pobreza. Tenemos beneficios familiares, tenemos la protección de algunas leyes especiales y el paquete, digamos, por cuenta del Estado, que son las personas para la prestación de salud, que no son los pensionados, este es para la prestación de salud, por cuenta del Estado. Básicamente, esta cobertura, nosotros podemos ver rápidamente que nacimos en el 44 con 3.6 desalariados, hoy tenemos el 24.5 por ciento, teníamos un 96 por ciento de población no asegurada y en este momento tenemos un 6.4 por ciento. Y obviamente aquí el mayor porcentaje es a través de la extensión de los beneficios del seguro familiar que aportó el 44 por ciento de las personas protegidas por el seguro de salud. Así, para mostrarlo gráficamente, empezamos con un 3.6 para llegar a un 94 por ciento en el 2012. También es importante visualizar, bueno, cuáles son sus aportes, cuánto aporta el patrono, cuánto aporta el trabajador, cuánto aporta el Estado, y aquí lo tenemos en dólares para que podamos hacer, digamos, una, o digamos, algunos datos ahí que siempre son útiles. Básicamente, en el contributivo, ¿verdad?, y en el no contributivo, que este está a cargo del Estado, vemos como el aporte es donde 20 dólares por los pensionados y 50 dólares por los asegurados por el Estado. Este aumentó, aquí hay un error, son 200 dólares, 80 mil colones en este momento. Hubo un aumento. En este sentido, el régimen no contributivo, aquí podríamos ver rápidamente cuánto aporta el patrono, cuánto aporta el trabajador y cuánto aporta el Estado. Para los salariados del sector privado, los asalariados del sector público y los trabajadores independientes. Y en el régimen no contributivo, tenemos los pensionados, los asegurados por el Estado y los beneficiarios familiares, que obviamente esos no aportan porque es la extensión de la cobertura horizontal. Bueno, con estos datos, decir que nosotros somos alrededor de 5 millones de habitantes, somos un país pequeño, con 51 mil kilómetros cuadrados, con un PIB per cápita que anda alrededor de los 10 mil dólares, con un índice de desarrollo humano de 0.76, 21% de hogares en condición de pobreza, con 6% en pobreza extrema, una línea de pobreza urbana rural que se mueve entre 145 y 198 dólares, un coeficiente de Gini de 0.486, una esperanza de vida al nacer, lo que nos dice que somos un país de ingreso medio, no somos un país rico, una esperanza de vida al nacer de 79 años, una tasa global, estamos por abajo, ¿verdad?, con 1.96, con una mortalidad infantil de 8 hasta el 14 y el año pasado en 7.6, y con un porcentaje aproximado del gasto en salud del PIB del 9%, con mil dólares de gasto per cápita en salud, de los cuales 730 son del sector público. Con un sistema democrático presidencialista y un sistema político planteado. Algunos rastros de inequidad en América Latina, en un trabajo que hicimos y que fue publicado en Lancet, pudimos identificar, digamos, tres rutas que ha seguido América Latina para la cobertura universal. La número uno fue la unificación de los fondos utilizados para financiar tanto los servicios de la seguridad social y los servicios del Ministerio de Salud. Este fue uno del modelo que siguió Costa Rica. En los años 90 fue seguido por países en su mayoría durante los 90 también y tiene por el objetivo el establecimiento de la libre elección de la entidad financiera. Y la otra ruta consistió en la ampliación de los servicios de salud disponibles para los pobres y la población no asalariada, y lograr beneficios de atención de salud a la que el resto de los ciudadanos tienen algún derecho explícito. Estas fueron, digamos, algunas de las rutas. Bueno, en este sentido, ¿cuáles son los riesgos de los diseños que tenemos a nivel de los sistemas de salud para ver la equidad en salud? Bueno, obviamente el tema de la segmentación y la fragmentación, tanto en términos poblacionales como financieros y de prestación. Como todos sabemos, la segmentación está relacionada a la presencia de diversos modelos de atención para distintos grupos poblacionales sin una causa justa y basada en la evidencia. La fragmentación es la ausencia de integración y coordinación de la atención entre los diferentes niveles asistenciales. Obviamente, en ninguno de los países podríamos decir que somos absolutamente puros en cada uno de ellos, pero son, digamos, los puntos de partida de análisis para los sistemas de salud. Obviamente, cualquier modelo está sujeto a sesgos de la oferta y la demanda, sobre todo cuando la ausencia o no uso de la evidencia y mecanismos participativos favorecen intereses particulares en detrimento del bien común y el interés general. Y obviamente esa es la tensión que está alrededor de nuestros sistemas de salud. La estructura plural y fragmentada provocan un patrón desigual en el uso de los servicios y crean una mala distribución de estos. Y las desigualdades en el aseguramiento generado, generando iniquidades con respecto al acceso de los servicios de salud. Eso fue publicado por la OPS en el 2010. Las instituciones tradicionalmente vinculadas con la provisión de servicios de salud no resolverán los grandes retos de la equidad en salud. Estas solo brindaremos un puente desde la producción social de la salud para la incidencia en los determinantes estructurales. Y aquí me devuelvo tanto al planteamiento de Márbol como a lo que está planteado en la OECD, que hay que trabajar los determinantes estructurales y los proximales, como algunos los definen. Entonces, la cobertura universal en salud, uno podría caminar de la vulnerabilidad a una resiliencia sistémica, hacia una protección financiera que implica que un país o grupo poblacional o un individuo no se expongan a catástrofe financiera. Eso quiere decir que se empobrezca o que disminuya su acceso, ¿verdad?, a una reducción severa para la atención de gastos derivados en salud. Y yo creo que aquí hay un tema sumamente importante de política pública, es decir, cuál es el arreglo político que se asume para proteger a las poblaciones para que no caigan en pobreza por condiciones de salud, o que caigan en pobreza o que se empobrezcan. El acceso no solo se refiere a la infraestructura y a barreras geográficas, sino también a los problemas de calidad de la atención, incluyendo el comportamiento y actitudes de los proveedores, que pueden desalentar el acceso de ciertos grupos de población, especialmente a los más pobres, los indocumentados y las mujeres en general. Esto ha sido documentado por Miles. Adaptación a la particularidad. El acceso para alcanzar esta meta debe ser definido por cada país, pues no existe un enfoque o un conjunto de políticas determinado que funcione en todos los contextos. Vaya tarea. Lo que podemos hacer es compartir y intercambiar, pero al final el arreglo institucional corresponde a cada país. Algunos ejemplos de unas primeras métricas que empiezan a avanzar en la equidad y la sostenibilidad. Juan Garay, que es un español que trabaja en este momento en México, pero que trabaja para la Unión Europea, que ha publicado este libro con el apoyo de la Caja Costarricense del Seguro Social, hace una propuesta de un índice holístico de la salud y dice él, persigue incluir tanto dimensiones individuales de nuestra salud como los efectos que tenemos individual y colectivamente en otros, a través del acaparamiento excesivo de recursos y el agotamiento no reciclable de los recursos naturales. Va más allá, por lo tanto, del enfoque tradicional, individual, egocéntrico y antropocéntrico criticado por las Naciones Unidas. Básicamente, hace un análisis de carga de enfermedad en la parte de salud, con todo el tema de discapacidad usados por años de vida saludable, utiliza el PIB per cápita y utiliza las emisiones de carbono para hacer esa diferenciación. Este índice holístico, como les decía, ve tanto los recursos económicos como los ecológicos y en su estudio plantea algunos países que él considera que son, que tienen modelos que son eficientes y replicables y de entre ellos Costa Rica, Cuba, Paraguay, entre otros. Bueno, obviamente siempre tenemos que estar constantemente en esta dinámica y esta movilización entre algún posible sesgo de la oferta, algún posible efecto de la demanda y los indicadores para tratar de identificar cuáles son las necesidades en salud. Obviamente, mediado por la evidencia y la participación de los sectores sociales, incluidos los empresariales, por supuesto, y la equidad se ve como un resultado de una adecuada y justa asignación de los recursos. Bueno, para enfrentar algunos temas compartidos. Bueno, decirles que la gestión de la equidad y de la sostenibilidad debe renovarse desde el reconocimiento de las complejidades de sus equilibrios múltiples. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos sentido así, pero es bastante común, ¿verdad? ¿Cuál es el platillo que vamos a tener para ofrecer la mejor oferta y mantenernos en pie y además seguir caminando? Ese es como el gran reto. Entonces, aquí un reto global con implicaciones regionales. Las métricas sobre la sostenibilidad se han desarrollado en mayor medida que las métricas de la equidad en salud. Y eso es un hecho. América Latina debe continuar los pasos en la construcción hacia el monitoreo continuo y comprensivo de la equidad en salud para y desde América Latina, que trascienda los análisis de desigualdades y la dimensión de acceso para evaluar y agregar valor a la gestión de la equidad en los resultados y en el impacto sostenible de la salud. Es decir, aquí estoy lanzando una provocación de que debemos de hacer mayores esfuerzos para establecer esas métricas que coloquen a la región de las Américas como lo que somos, muy distinto en el concierto de las naciones. Cuando nosotros comparamos las regiones mundiales, Asia, África y América Latina, tenemos características que son particulares y ahí todavía nos hace falta colocarnos como región y ya no solamente como países en esa visión. Entonces, sin pretender ser exhaustiva, decirles que sin duda hay que modelar la dinámica multidimensional del equilibrio general de los sistemas de salud. Nosotros tenemos que visualizar los macrodeterminantes, como lo plantea Marmot y la misma OECD, ver el cambio demográfico y epidemiológico, el contexto histórico y cultural del modelo institucional y también, por el otro lado, todo el tema que tiene que ver con las políticas de salud y movernos entre la sostenibilidad y la equidad. Obviamente, aquí estamos viendo como los rangos extremos, nada más dos ejemplos, orientación estructural. ¿Cuál es la orientación de nuestro sistema? ¿Es sistémica o es fragmentada? ¿El financiamiento es progresivo o es regresivo? ¿Los accesos poblacionales es segmentado o es universalista? ¿La oferta prestacional es básica o es complementaria y comprensiva? ¿La calidad es baja o es alta? ¿La participación es pasiva o es activa? ¿La productividad es de optimización o es de eficiencia? ¿La transparencia? ¿Somos opacos o somos transparentes? ¿Cómo nos estamos moviendo en esa lógica ahí en la construcción y algunos otros? Esta es parte de la tarea que creo que nos toca como región para seguir trabajando en este tema de la equidad y la sostenibilidad. Algunas ideas finales para la discusión. La región de las Américas presenta severas iniquidades en materia de salud y protección social y esto está bien documentado, tanto entre los diferentes países, pero también al interior de nuestros países. Las oportunidades de disfrutar de buena salud y desarrollarse en la vida por medio de esa capacidad de agencia están mal distribuidas. Las inequidades generan en el tiempo presiones adicionales por más recursos para el financiamiento de los servicios de salud. La sostenibilidad trasciende lo puramente financiero y está condicionada a la cobertura y a la parte del modelo prestacional, a la gestión y a la eficiencia del uso de los recursos. No hay una receta única. Se necesita un diálogo social para encontrar una solución propia ajustada a las condiciones y decisiones de país. No es una tarea exclusiva de los sistemas de salud ni de seguridad social, sino que involucra a múltiples actores y a la comunidad internacional. Y más allá de la sostenibilidad financiera, es indispensable la sostenibilidad política y social de los sistemas de salud para renovar esos pactos sociales. Y con esto, para terminar, con esto la propuesta es de construir y plantear nuevas concepciones universalistas de la equidad y la sostenibilidad en salud desde América Latina. Básicamente decir que la equidad lleva consigo una carga, o la inequidad, una carga y una dimensión moral y ética del desarrollo humano, que confronta lo que es con lo que debe ser, por la simple y profunda razón de que es posible y asequible para la sociedad. Analizando muchos de los pensamientos que están a nivel global, tanto el de Amartya Sen con el tema de capacidades, salud holística de Juan Garay, la sostenibilidad del desarrollo planteado por Naciones Unidas, pero sumándole la cosmovisión latinoamericana, nos atrevemos a plantear que la sostenibilidad es cuando el mejor estado de salud, el mejor estado posible de salud de una población, permite garantizar los recursos suficientes para que las generaciones venideras alcancen niveles equivalentes de bienestar según sus necesidades y preferencias de vida. Con este planteamiento no es posible para una sociedad un proyecto de desarrollo que excluya por vía de la segmentación o la fragmentación uno o varios grupos de su población del mejor estado de salud viable y asequible para su nivel de desarrollo. Lo mismo implica a nivel global, no sólo para la región. La equidad y la sostenibilidad son, por ende, principios y destinos interdependientes del desarrollo y el bien común, a los cuales se llega desde distintas rutas históricas e institucionales en la construcción de la cobertura universal y efectiva en salud. Muchas gracias. Gracias. Gracias.